hola que salió a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que aparece en el forma y cuando queremos iniciar este juego pues nos aparece un código algo así como 0 x c 0 0 0 0 0 9 a dos modos se lo va a dejar aquí en la pantalla para que ustedes puedan verlo y podamos corregir junto conmigo este error lo que vamos a hacer es lo siguiente ok vamos a ir acá a una carta a mi pc porque un equipo esto sirve para windows 7 windows 8 windows 10 ok vamos al disco local se cuando estemos allí en el disco local se vamos a darle doble clic como estamos viendo ahorita este momento entonces vamos a buscar una carpeta que se llama archivos del programa puede aparecer un archivo del programa normal así como estamos viendo o archivos de programa entre paréntesis x 86 ok dentro de archivo del programa vamos a darle doble clic y vamos a buscar una carpeta que se llama epic game y le damos allí en doble clic y luego vamos a darle donde dice for night damos doble clic luego dentro de la carpeta forma y vamos a donde dice engine dentro de engine hay no sé de todos modos se lo estoy pronunciando en español como debe decirse en gine y vamos a la carpeta que se llama binaries dentro de binaries vamos a ver una serie de archivos pero no entremos a la carpeta binaries ok vamos a darle doble clic derecho y le damos en eliminar luego le vamos a dar que si cuando hayamos eliminado la carpeta vamos para atrás y vamos al comienzo de la carpeta forme le vamos a dar doble clic dentro de forma y vamos a encontrar otra carpeta que se llama forma game le damos doble clic vamos a encontrar otra carpeta que se llama binaries le damos y derecho y vamos a eliminar dicha carpeta y la vamos a dar que sí ok entonces si en dado caso no llegan a encontrar la carpeta epic games dentro de la carpeta archivos de programas buscamos dentro de la carpeta archivo de programas entre paréntesis x 86 y vamos a hacer el mismo proceso es decir vamos a eliminar las dos carpetas binaries que se encuentran dentro de la carpeta archivo del programa ok bueno luego de hacer esto vamos a cerrar acá reiniciamos la computadora y vamos a proceder a abrir el launcher del juego forma le vamos a dar doble clic y nos va a aparecer así como estamos viendo en la pantalla en este botón verde que estamos viendo allí le vamos a dar clic luego se nos va a abrir varias opciones y le vamos a dar en verificar cuando le debemos verificar va a empezar un procedimiento cuando llegue al 100% va a reparar es decir que está reparando todos aquellos errores que hay dentro del launcher del juego y por ende no podemos entrar debido a este error que nos está apareciendo bueno amigos esta es la solución que tengo hasta ahora si ustedes les sirve de otra manera pues me lo hacen saber en los comentarios del vídeo por favor comparte este vídeo ya sea el facebook twitter instagram para que otras personas que tengan este tipo de errores puedan enterarse de cómo corregir esta o encontrar una solución entre todos y hacerlo saber en los comentarios así que me despido ustedes hasta luego